Buenos días, estamos aquí para hacer la entrega de estas mesas y de estas sillas que han sido solicitadas oportunamente por la Comisión de Jardín de Infantes a través del gobierno de Córdoba, el Ministro Carlos en particular nos ha encomendado que hicieron la entrega de estas mesas y estas sillas que son de mucha utilidad para este jardín, le estaban haciendo falta y bueno, nada más decirles que todo lo que necesiten en lo que nos podamos ayudar siempre vamos a estar y bueno, que la disfruten, nada más, eso es todo lo que queríamos decir, hacer la entrega formal para que ya las puedan empezar a utilizar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a ustedes Que lo disfruten, cualquier cosa que necesiten en lo que podamos ayudar, cuente con nosotros Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos